Dios te damos gracias por tu presencia, te damos gracias porque tu espíritu está aquí Y sabemos oh Dios que tu espíritu está aquí para guiarnos a través de tu palabra Para poder entender Señor tu voluntad y para poder sobre todo Señor entender la enseñanza Para la cual nos has traído el día de hoy Señor disipa cualquier pensamiento negativo, cualquier carga, cualquier frustración Cualquier incapacidad física o emocional o hasta espiritual Y pedimos oh Dios que en este momento que tu espíritu santo sea el que esté hablando a nuestra necesidad Señor transforma nuestra mente, nuestro corazón No queremos salir de este lugar de la misma manera que entramos Queremos salir transformados por medio de tu palabra Señor habla que tu iglesia, que tu pueblo escucha en esta tarde Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén Quiero iniciar en esta tarde con una pregunta ¿Quién es un verdadero amigo? ¿Es aquel que está contigo todo el tiempo? ¿O es un amigo aquel que te cubre todas tus faltas? ¿O aquel que te las hace ver con mucho cariño, respeto pero también con amor? ¿Es aquel que te ayuda y te acompaña en los momentos de más necesidad? La pregunta que viene a colación es ¿Quién es un verdadero amigo? ¿Es aquel que te acolita todas tus travesuras o aquel que te corrige cuando necesita hacerlo? ¿Es aquel que está contigo cuando enfrentas las consecuencias de tus errores? ¿O es aquel que simplemente se sienta a mirar tu vida y hacer una reflexión de la misma? ¿Es aquel que llora? ¿Es aquel que ríe? ¿Es aquel que se frustra? ¿Es aquel que ora contigo? ¿Es aquel que te da compañía y también una mano cuando la necesitas? ¿Quién es un verdadero amigo? Bueno, aunque hoy no celebramos el Día de la Amistad Hoy no celebramos el 14 de febrero Ni en mi país que es en septiembre Ni en su país no sé qué mes es Sin embargo, estamos en nuestra serie de sermones Y el día de hoy nos enfrentamos a un pasaje que habla de la amistad Estamos viendo la epístola a los filipenses Y en dicha epístola nos relata una historia entre sí Dicha carta está encapsulada en la historia del apóstol Pablo Quien está en prisión Pero no solamente él es el protagonista Lo son las iglesias La primera, que es la iglesia de Filipo y sus alrededores Pero también hay algunos personajes en especial Algunos principales destinatarios Pero también historias que se entrelazan Porque así es la vida La vida tiene historias que se entrelazan Y tenemos conexiones Y Dios nos permite crecer en nuestras historias Recordemos que la epístola a los filipenses Es la epístola del gozo Y los filipenses se puede resumir El primer capítulo en la mente sencilla Está hablando del ejemplo de Cristo Porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Dijo el apóstol Pablo Pero también antes de eso dice Yo sé que aquel que ha comenzado La buena obra en vosotros La va a llevar a la perfección y culminación Hasta el día que regrese Cristo Entonces él habla de la vida en Cristo Y después vamos el segundo capítulo A la mente sumisa Y el segundo capítulo nos habla Del ejemplo de Cristo Haya pues en vosotros el ejemplo Que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No escatimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Sino que se humilló a lo sumo Y murió en una cruz Como morían los criminales Y después la semana pasada Nuestro hermano pastor Marlon Habló acerca del ejemplo de Pablo Y acerca de cómo ese ejemplo También nosotros lo debemos tener Capítulo 2 nos habla de El ejemplo de Cristo El ejemplo de Pablo Pero también el día de hoy Nos habla del ejemplo de Timoteo Y nos habla del ejemplo de Epafrodito Aparece Epafrodito otra vez Ejemplos para Nombres para sus próximos hijos El capítulo 3 nos habla De la mente sumisa La próxima semana vamos a hablar de eso Es uno de mis capítulos favoritos La mente sumisa Sobre todo en 15 días Vamos a ver uno de los pasajes Que me muero por predicar Porque se encapsulan allí Hay unos versículos que Que son de mis favoritos En la Biblia Y el cuarto capítulo Nos habla de la mente segura De las promesas Que tenemos en Cristo Quiero siempre repetir esto Porque al final de la serie Yo creo que cuando Alguien le pregunte Acerca de Filipenses Usted diga la mente sencilla La mente sumisa La mente verdad ¿Cuál es el tercero? Espiritual Y la mente segura ¿Ok? Y nos habla de cuatro ladrones Que nos quitan el gozo Usted lo sabe Las circunstancias La gente Las cosas Y la preocupación Y Filipenses En cada capítulo Tiene como un antídoto Tiene como una vacuna A cada uno de estos Que nos tratan De robar el gozo El día de hoy Vamos a leer Una porción bíblica Al estudiar el tema De las nuevas amistades Porque al llegar a Cristo Tenemos una nueva identidad Somos parte De una nueva familia Nos sometemos A la mente de Cristo Y al hacernos parte De su reino También nos da Nuevas alianzas Y nuevas amistades Y vamos a ver Lo que dice La palabra del Señor Allí en la escritura Filipenses Capítulo 2 Del versículo 19 Al versículo 30 Está ahí en la pantalla Dice Si el Señor Jesús quiere Espero enviarles pronto A Timoteo Para que los visite Así Él puede Animarme Al traerme noticias De cómo están No cuento Con nadie Como Timoteo Fíjese lo que dice Quien se preocupa Genuinamente Por el bienestar De ustedes Todos los demás Solo se ocupan De sí mismos Egoístas Y no de lo que Es importante Para Jesucristo Pero ustedes Saben cómo Timoteo Ha dado muestras De lo que es Como un hijo Con su padre Él ha servido A mi lado En la predicación De la buena noticia Espero enviarlo A ustedes En cuanto sepa Lo que me sucederá Aquí Y el Señor Me ha dado la confianza De que yo mismo Iré pronto A verlos Qué fe Tenía el apóstol Pablo Mientras tanto Pensé que debería Enviarles de vuelta A Epafrodito Aparece Epafrodito Él es un verdadero Hermano Colaborador Y compañero De lucha Hay otra versión Que dice de milicia Además fue el mensajero De ustedes Para ayudarme En mi necesidad Lo envío Porque desde Hace tiempo Tiene deseos De verlos Y se afligió Mucho cuando Ustedes se enteraron De que estaba Enfermo Es cierto Que estuvo Enfermo Incluso A punto de morir Pues Dios Tuvo misericordia De él Como también La tuvo de mí Para que yo No tuviera Una tristeza Tras otra Así que Estoy aún Más ansioso Por enviarlo De regreso A ustedes Porque sé Que se pondrán Contentos Al verlo Y entonces Ya no estaré Tan preocupado Por ustedes Recibanlo En el amor Del Señor Y con mucha alegría Y denle El honor De una persona Como él Merece Pues arriesgó Su vida Por la obra De Cristo Y estuvo Al borde De la muerte Mientras Hacía por mí Lo que ustedes No podían Desde tan lejos Que Dios bendiga Su palabra Amén Este párrafo Nos hace Alusión A el apóstol Pablo Y al tratar Sobre la mente Sumisa Nos da una descripción De la mente Sumisa Se acuerdan De Jesucristo Del versículo 1 Al versículo 11 Después explicó La dinámica De la mente Sumisa En su propia Experiencia De lo que Él era Lo que el Señor Le permitió ser Y dijo Lo tengo como basura Dice por ganar A Cristo Y ahora se presenta De sus dos Ayudantes En el ministerio Vemos a dos personajes Vemos a Timoteo Y vemos a Epafrodito Y lo hace por una Simple razón Él sabe que sus seguidores Podrían seguir Tales ejemplos Como el de Cristo Y el de Pablo Cristo es el hijo de Dios Y Pablo Fue uno de sus apóstoles Sin embargo Él usa dos hermanos Común y corrientes Para que ellos vean Que esos dos hermanos Son usados por Dios Y ahí es donde me incluyo yo Yo no soy ni apóstol Ni usted tampoco Pero yo puedo ser Un Timoteo O un Epafrodito Usted también Pablo nos presenta Dos creyentes Hermanos en la fe Hombres que Estaban comprometidos Con la mente Sumisa Y la mente Sumisa No es un Lujo gozado Por pocos Escogidos Sino una necesidad Para el gozo Del cristiano Y una oportunidad Para el creyente Vamos a ver Las expresiones De una amistad Genuina Y la primera expresión Que vemos aquí Es la sencillez De Timoteo Timoteo era un tipo Sencillo Era un tipo sencillo Dice la palabra de Dios Si el Señor quiere Versículo 19 Espero enviarles pronto A Timoteo Para que los visite Así Él puede animarme Al traerme noticias De como Están ¿Quién era Timoteo? Bueno Pablo conoció A Timoteo En su primer viaje Misionero Lo vemos en Hechos Capítulo 14 Y tal vez Tal vez fue esa La ocasión Donde el joven Se convirtió Lo vemos ahí En la escritura La madre Y la abuela De Timoteo Se habían convertido En discípulas De Cristo Y ellas Yo creo que Le compartieron Allí a Timoteo De allí Mamás Y abuelitas Tienen Ustedes Un rol Muy importante En la vida De sus hijos Y de sus nietos ¿Cuánto recuerdan Las abuelas? Yo recuerdo Mi abuela Ya una falleció Otra vive Ya cumplió 94 años Imagínense Es longeva ¿No? Este La mamá De mi mamá Mi mamá murió Pero mi abuela Todavía vive Y mi abuela Es una mujer Es una mujer De mucha oración Y mi otra abuela Ya murió Está en la presencia De Dios Y las dos Son piadosas Una era piadosa Otra lo sigue siendo Y de aquellas abuelitas Que nunca Nunca Cesaron De orar Por la vida De sus nietos Pablo Conoció a esta madre Y a esta abuela Y también a este hijo Y se convirtió En un hijo espiritual Era hijo De una madre judía Y un padre gentil Pablo siempre consideró A Timoteo Como su propio hijo En la fe Cuando Pablo regresó A Derbe Y a Listra Durante su segundo Viaje misionero Ya había pasado un tiempo Enlistó a Timoteo Como joven Para que fuese Uno de sus colaboradores En un sentido Timoteo tomó el lugar De Juan Marcos Quien dejó tirado Al apóstol Pablo ¿No? Siempre hay uno Que se queda en el camino Juan Marcos Lo dejó tirado En el camino Y después el apóstol Lo perdona Y las cosas regresan bien Él dice Llamarlo Porque me es útil En la obra Pero Timoteo se convierte En el pupilo En el discípulo De Pablo Y algo precioso Que vemos En la experiencia De Timoteo Es que nos damos cuenta Que él tenía La mente sumisa Que no es algo Que resulta De la noche A la mañana La mente sumisa El someternos A la mente de Cristo No es de un día Para otro Timoteo no creció Espiritualmente De un día para otro Y nosotros No lo vamos a hacer De un día para otro Tomará tiempo Era necesario Que Timoteo Desarrollara Y cultivara La mente de Cristo No era normal Para él Ni lo es Para cada uno De nosotros El ser Siervos Pero al caminar Con el Señor Y al trabajar Con el apóstol Pablo Timoteo 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 se convirtió En un colaborador Suyo Y por ende En un predicador Y en un buen pastor Timoteo era un tipo Que caía bien Caía bien Piensa en alguien Que le cae bien No en el que le cae mal Porque en ese Siempre piensa Es que este me cae mal Y todos los días Lo tiene aquí Ore por esa persona Y le va a caer mal No le va a caer gordo Le va a caer flaco Después Eso digo yo A mí me cae gordo Y cuando le va a caer flaco Dice Dice la escritura En el versículo 19-21 Tengo aquí un subpunto Que dice Él tenía Timoteo La gentileza de este tipo Tenía la mente De un siervo Timoteo realmente Se interesaba en la gente Y cuidaba de sus necesidades No se preocupaba Con ganar amistades E influenciar a la gente Sino que genuinamente Se interesaba En el bienestar De la gente Tanto físico Como espiritualmente Pablo Se preocupaba Por la iglesia en Filipos Y quería obtener Enviar a alguien Para que obtuviese Noticias de esta iglesia Y compartir el interés De la obra En el ministerio Había Ciento de creyentes En Roma Pablo Saluda como a 26 De ellos En el libro de Romanos Capítulo 16 Sin embargo Ni uno estaba dispuesto Para hacer el viaje Fíjese Aquí ya me estoy metiendo En la cocina En Romanos Se mencionan Como 26 nombres Y ninguno de ellos Estaba dispuesto A hacer la obra Del servicio Ni uno estaba dispuesto A hacer el viaje Ahora El viaje No es como ahora Que viajamos Y hasta el peor Medio de transporte Es bueno Tiene televisión En aire acondicionado Y todo Usted va en un viaje 12 horas Y va viendo Se ve tres películas Y dice Lo que sea En este tipo De ambiente Y de contexto Era totalmente diferente Dice la escritura Que todos buscaban Lo suyo propio Y no lo de los demás Filipenses 2.21 Nos habla Que ellos eran egoístas Dice Ellos buscaban Lo suyo propio Y no lo de los demás Lo leímos Si usted se dio cuenta Ellos buscaban Lo suyo propio Y no lo de los demás Filipenses 2.21 Pero Filipenses 1.21 Nos habla De que para nosotros El vivir Debe ser Cristo Habían algunos Que vivían En Filipenses 1.21 Y otros que vivían En Filipenses 2.21 Pero la mayor parte Vivían en Filipenses 2.21 Porque eran egoístas Y no querían hacer El servicio De la obra Del Señor Y usted y yo Decimos amén A Filipenses 1.21 Y amén A Filipenses 2.21 También Porque a veces ¿Quién lo va a hacer? Nadie Nadie ¿Quién va a ir? Que vaya el hermano Que sabe más ¿No? El pastor Para eso le pagan Para eso se lo trajeron De lejos Le deben pagar muy bien Para eso tiene que hacerlo El pastor ¿No? No hermanos El trabajo es de todos Timoteo Tenía un interés natural Por los demás Él tenía la mente De un siervo Es lamentable De que los creyentes En Roma Estuvieran tan ocupados Con sus propios problemas Y necesidades Que no tenían tiempo Para el servicio A los demás A veces nos centramos En eso Es que no tengo tiempo ¿Cuántos han recibido Esa excusa? ¿No? Ya no tengo tiempo No tengo tiempo ¿Quién tiene tiempo? Cuando alguien me llama A mí Y me dice Está ocupado Yo me río internamente Porque yo soy El tipo de persona Que nunca va a estar Desocupada Pero si decido Responder Es porque Tengo la oportunidad De responder Ahora La persona Que tiene El deseo De servir Puede servir En lo que pueda servir Aún En sus limitaciones De tiempo ¿Cuántos dicen amén? Si es una hora A la semana Sirva una hora A la semana Si es media hora Sirva media hora Si es dos minutos Pues ya está Como siendo Un poquito Tacaño Para su servicio Pero todos Podemos servir En algo En la obra De Cristo ¿Sí o no? Todos Podemos orar Podemos invitar A otro Podemos llamar A otro Podemos animar A otra persona En la fe Podemos decirle A otra persona Te ama Cristo Y yo te amo También Aunque no te conozca Yo te amo A ti Porque Cristo Te ama Hay algo Que podemos hacer En la obra De Cristo No solamente aquí Sino afuera Donde estás En el área Donde Dios Te haya puesto En tu trabajo En tu familia En tu escuela Donde estés Podemos todos Servirle a Cristo A veces tenemos Tantas necesidades Nosotros Que nos olvidamos De los demás Y si yo le pregunto Si usted tiene necesidades Todos tenemos necesidades Usted dice Usted pastor También tiene necesidades Sí También tengo Y ore por mí Porque no todas Las necesidades Son iguales Todos tenemos necesidades Pero el cristianismo Lo hemos hecho Tan religioso Que las personas Son tan fariseas Que piensan Que las personas Que vienen A la iglesia No tienen Ninguna necesidad O son perfectos Si usted Piensa que la iglesia Es perfecta Cuando usted Llegó Ya la arruinó O cuando yo Llegue Ya la arruinamos Porque somos Imperfectos ¿Cuántos imperfectos Hay aquí? Uy no Aquí hay perfectos ¿Cuántos perfectos Hay aquí? Amén Hay otros Que dicen perfectos Eso sí me gustó Somos imperfectos La iglesia La iglesia debe ser Como un hospital Amén Que cuando alguien Está herido Lo llevamos Al hospital O usted lo deja ahí Si usted va Alguien herido No se va a parar A llevarlo Al hospital O es como El levita O el sacerdote O es como El buen samaritano La palabra de Dios Nos dice que Timoteo Tenía un interés Tenía el entrenamiento De un siervo Pablo no recibió A Timoteo El mismo día Que este fue salvo Fíjese Toma tiempo Lo dejó atrás Para que fuera parte De la iglesia De Derbe Y en Listra Y fue en esa congregación Que Timoteo Creció en las cosas espirituales Y aprendió A cómo servir Al Señor No es de la noche A la mañana Que aprendemos a servir Aprendemos a servir Sirviendo ¿Sí o no? A usted le pueden dar Una cátedra De todo lo que pueda hacer Yo no cocino mucho Pero por tradición Ya comencé Hace algunos años A hacerle Arepas a mis hijos Es lo único que hago Pero si alguien No me muestra Cómo hacer las arepas Arepas colombianas No venezolanas Amo a los venezolanos Porque las colombianas Son mejores Si alguien No me muestra Cómo hacer las arepas Yo no sé Cómo hacerlas Yo recuerdo Que cuando estaba pequeño Mi mamá hacía arepas Mi abuelita Amasaba arepas Y entonces Yo estaba al lado De mi mamá Y cómo amasaba Las arepas Con la harina pagana O con otra harina Mi abuelita Lo hacía a la antigua ¿Se acuerda? Con el molino ¿Cuántos recuerdan El molino? Los jóvenes dicen What's that? Molino ¿Qué es eso? ¿No? Dícese de un aparato Que molía El maíz Y le tenía que meter Uno así Y salía abajo El maíz Ahora ya no se ven Esas cosas Yo recuerdo Yo recuerdo eso Y cuando Mi esposa dice Pues hazle algo A los niños Para que se desacuerden De tus raíces colombianas Ella es la que me estaba diciendo Pues que ya le quedaré Aparte de huevos fritos Arepas Y me acordé Como mi abuela Lo hacía Y como mi mamá Lo hacía Y claro Pasaron muchos años Sin hacer las arepas Pero Yo recuerdo Haber hecho arepas Con mi mamá Y no me quedan Tan sabrosas Ya creo que las perfeccioné Hoy se las dije A mi hijo Porque mi esposa Está de viaje Y a él le gusta No sé si es por Querer hacerme sentir bien Pero Uno aprende las cosas Viéndolas Ahora Usted puede ver Ahora todo se encuentra En YouTube Bendición de YouTube O maldición de YouTube Porque usted puede conseguir Muchas cosas en YouTube Pero yo hago las arepas Como me enseñó mi mamá Y como me enseñó mi abuela Y si usted le echa Otras cosas Pues no sé Pero así me las enseñaron A mí El servicio Es lo mismo Yo le puedo dar Una cátedra De cómo servir Pero si usted no sirve En la iglesia Si usted no va a servir Usted no puede experimentar El gozo de servir Amén Ahora para servir No tenemos que ser Tan dotos O tan apropiados O tan versados Podemos servir Con todo lo que Dios Nos ha dado Y la palabra de Dios Lo dice Timoteo fue entrenado Y tuvo que echar raíces Por eso yo le digo A las personas Arraigate en una iglesia En una congregación Arraigate en una congregación Echar raíces Por eso estamos aquí Por eso promovemos Las clases El discipulado El grupo de conexión Los miércoles Los grupos oicos Los grupos para los jóvenes Para los niños Hay que echar raíz Porque si no echamos raíz Entonces vienen los vientos Y la marea Y nos caemos Porque no tenemos raíz Timoteo se arraigó Y supo cómo servir Hijo pues si así le hacen Yo también le hago Tuvo la recompensa Por su servicio Versículo 23 Timoteo sabía el significado Del sacrificio Y del servicio Y Dios lo recompensó Por su fidelidad Timoteo tuvo el gusto De ayudar a otros Tuvo problemas Y dificultades también Pero tuvo muchas victorias Y bendiciones Timoteo fue un buen Siervo fiel Tuvo el gozo De servir con el apóstol Pablo Y ayudarlo en muchas De sus tareas difíciles Más de 24 veces En las cartas de Pablo Es mencionado Pero la recompensa Más grande Fue la de haber sido El substituto Del apóstol Pablo Este niño Quizás un jovencito Que nadie daba Dos pesos por Timoteo Timoteo llegó a ser El que reemplazó Al apóstol Pablo En mucho Porque él aprendió El discipulado Pablo aprendió Verdad De las escrituras Del ejemplo de Cristo En esa transformación Que tuvo Y él tuvo muchos discípulos En quien estamos Invirtiendo nuestras vidas Que honor Haber sido El reemplazo Del apóstol Pablo Que honor No solamente llegó a ser El hijo espiritual De Pablo Su colaborador En la obra Su compañero De milicia Quiere decir Que tuvieron batallas ¿No? ¿Cuántos tienen batallas? Me fascina Esa canción que dice Así peleo Mis batallas Como que me dan ganas De guerrear Así peleo Mis batallas No Yo no puedo Pelear las batallas El Señor La pelea por mí Pero yo tengo Que estar con mi general Tengo que seguir Sus preceptos Lo segundo Vemos la calidez De Epafrodito Vamos Ya dejamos a Timoteo Vamos a ver Epafrodito Epafrodito Versículo 25 27 Al 27 Dice Mientras tanto Pensé que debería Enviarles de vuelta A Epafrodito Él es un verdadero Hermano Colaborador Y compañero de lucha Otra vez Además fue el mensajero De ustedes Para ayudarme En mi necesidad Lo envío Porque desde hace tiempo Tiene deseo de verlos Y se afligió mucho Cuando ustedes se enteraron De que estaba enfermo Estuvo enfermo E incluso a punto de morir Pero Dios tuvo misericordia De él Como también la tuvo de mí Para que yo no tuviera Una tristeza Sobre otra tristeza Y más tristeza Pablo era un hebreo De hebreos Timoteo era en parte Judío Y en parte gentil Acuérdese Mamá Verdad De una procedencia Y papá de otro Judío Y gentil Y entonces Vemos a Epafrodito Que era probablemente Gentil Gentil Ese no tenía Mezcla judía Era miembro De la iglesia En Filipos Y él arriesgó Su salud Y vida Para llevar La ofrenda misionera A Pablo En Roma Su nombre Quiere decir Atractivo O agradable Sabe que Epafrodito Suena feo Pero su significado Es bonito Epafrodito ¿Qué significa? Atractivo Agradable Y en verdad Lo era este tipo Un creyente Equilibrado El versículo 25 Nos dice que era Un creyente Equilibrado A veces Queremos tener Balance En la vida Cristiana Pero lo que Tenemos que tener Es equilibrio Siempre digo yo Porque a veces Estamos tan Desbalanceados ¿No? Usted se levantó En la mañana Y no estaba Balanceado Quizás tenía ganas De todo menos De venir a la iglesia Pero usted Es equilibrado Usted tiene el principio Usted dice Tengo que presentarme Y voy a ir La vida cristiana Es una vida De principios Y Pablo No haya palabras Suficientes Para elogiar A este hombre Le dice que es Su hermano Colaborador Y compañero De milicia Un día Estábamos En Chiapas En un viaje Misionero Y entonces Nos adentramos A las montañas En Chiapas E íbamos En un carrito En un Nissan Recuerdo Y de repente Estamos entrando En una zona Dificultosa Pero como estamos En internet No voy a decir La zona Y escuchamos Unos disparos Y los que iban En el carro Nos hicieron mención Dice Ah si Hay unos disparos Y yo estaba Adentro de mi Arrepintiéndome De todos mis pecados Dice Señor Yo no me quiero morir Ahora mismo Y el hermano Con el que íbamos Claro Yo vengo de Colombia Yo crecí en muchas cosas No era la primer balacera Este A la cual Me experimentaba De cerca Pero estábamos En un territorio Bien hostil Y con los que íbamos Me llama la atención Que uno de los pastores Con los que íbamos Dijo Usted preocúpese Por predicar Pastor Nosotros nos preocupamos Por lo que encontremos Adelante Cuando él Dijo eso Yo sentí una paz En el corazón Y yo dije Este hermano Lo que me está diciendo Es Que si se ponen Las cosas Horribles Él va a dar Su vida Para que prediquemos El Evangelio No sé si usted Conoce a los chapanecos Pero no son Hablan Pero no son Tan así Tan Versátiles O tan hablados Son muy directos Pero ese tipo Me ministró En ese momento Dije Se me hacen agua A los ojos Porque dije Este hombre dice Si pasa algo Usted preocúpese Por predicar No se preocupe Por lo que va a pasar Ese es un amigo No tenía tiempo De conocerlo ¿Cuántos amigos Tienes así? ¿Somos sinceros? Sinceridad 101 Con el Pastor Rolando Yo puedo contar Con mis dos manos Mis amigos Tengo muchos conocidos Muchos conocidos Pero mis amigos Son pocos Yo creo que tú también Estaba leyendo Un reporte Acerca de Las ciudades Más grandes En Estados Unidos Los índices De suicidio Más grandes Están en las ciudades Más grandes Porque entre más gente Menos amigos Otra estadística De la Universidad En Michigan Sacó una estadística Acerca De aquellas personas Que tienen amigos Cibernéticos Pero no tienen amigos Reales Y ahora La palabra Amistad Se ha reducido A un conocimiento Cibernético Una persona Al otro día Me dice Pastor ¿Y cuántos amigos Tienes en Facebook? Digo No he mirado Pero No sé Mil y algo Nada más Tienes eso Pastor Debes tener Muchos más Le digo Pues no sé Quizá ¿Quiénes son Nuestros amigos? ¿Son nuestros amigos? Ahora Un creyente Equilibrado Entiende lo que dice Proverbios 17 17 Dice En todo tiempo Ama El amigo Y es como un hermano En tiempo ¿De qué? De angustia ¿Cuántos hemos tenido Una persona así? Que si a usted Se le ocurre algo A las 12 de la noche Usted dice Voy a llamar A esa persona Y quizá Me conteste Proverbios 18 24 Dice El hombre Que tiene amigos Ha de mostrarse amigo Y amigo Hay más unido Que un Hermano ¿Cuántos amigos Tenemos así? En la vida cristiana Debemos tener Ese tipo De amigos Cuando perdemos A un ser querido Como nos decía Nuestra hermana Maiko Ellis Cuando personas Se acercan Y están nada más Con nosotros Cuando estamos En problemas Y en dificultades A veces Queridos Y queridas Nos Enfocamos Simplemente En nuestro Crecimiento espiritual Que se nos Olvida Nuestro crecimiento Relacional Se necesitan Ambas cosas Para llevar a cabo La obra Del ministerio Epafrodito No cayó En ninguna De estas trampas Otros estaban Ocupados En defender La fe Del evangelio Que se olvidan O se olvidaron De cultivar La comunión Con otros creyentes Pero Epafrodito No cayó En ninguna De esas Este hombre Fue balanceado Pero también Fue un creyente Preocupado por otros Versículos 26 27 y 30 Nos dice Como Timoteo Así también Epafrodito Estaba interesado En los demás Para empezar Se preocupaba Por Pablo Estuvo con Pablo Aunque estaba enfermo Él Cuando oyó En Filipos Que Pablo Era prisionero En Roma Se ofreció Para hacer Ese largo Y tedioso Viaje Para animarlo Él llevó La ofrenda De amor De la iglesia Protegiéndola Con su vida Y dice la escritura Que casi pierde La vida En el viaje Y después Se enfermó Horrible Tenaz Yo me imagino A Epafrodito Que le llegaron Pensamientos Como ¿Y quién Me mandó A traer Esta ofrenda? ¿Y por qué Me hice Voluntario? ¿Y por qué Vine yo Para Roma Si me estaba Yendo Como Nadie se Imagina? Cuando Llega Pablo Es animado Y también Se enferma Le pasan Cosas ¿No te has Preguntado Eso? Seamos Honestos De corazón A corazón Nos podemos Abrir ¿No te ha Pasado Eso Que estás Haciendo Algo Que Dios Te manda Hacer Y de repente Las cosas No salen Viento En popa Es más Casi todas Las veces No salen Viento En popa Te pasa De todo En ese Momento Y estamos Siendo probados En nuestro Carácter Se enfermó Gravemente De hecho Casi muere Esto retardó Su regreso A Filipos Donde la iglesia Estaba preocupada Por él Ahora la iglesia Se preocupó No solamente Por Pablo Sino por Epafrodito Diga conmigo Epafrodito Atractivo Y gentil ¿Sí? Él vivía En En su Modos Operandi De servir Y sacrificar Su vida Por otros Él no vivía En Filipenses 2.21 Él vivía En Filipenses 1.21 Yo quiero Que se le queden Esos dos Versículos Vivimos En Filipenses 2.21 O en Filipenses 1.21 Vivimos En nuestra Vida En Cristo O vivimos Para nuestro Propio Beneficio Vivimos Viendo Por los Demás O vivimos Viendo Por Me Myself And I Yo Yo Mismo Y yo Mismo Y yo 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 Porque Así Somos Que hay Más Para mí Aquí Tercero Una amistad De bendición Versículo 28 Al 30 Dice Así que Estoy Aún Más Ansioso Por enviarlo De regreso A ustedes Porque sé Que se Pondrán Contentos Al verlo Y entonces Ya no Estaré Tan Preocupado Por Ustedes Te Da Alegria Ver A alguien O Cuando Alguien Viene Dices Uy No Que No Se Aparezca No Somos Honestos Hay Personas Que usted No Quiere Que Le Visiten Mejor Que Se Quede En La Casa Pero Epafrodito Era este Tipo Que Cuando Llegaba La Gente Quería Hablar Con Él Quería Sentarse Con Él Quería Darle Un Abrazo A Él Porque No Había Pandemia En ese Entonces Había Máscaras Querían Estar Con Él Querían Saber De Epafrodito Dice Que Tragedia Sería Vivir Toda La Vida Sin Haver Sido De Bendición Para Nadie Esa La Tragedia Más Grande La Tragedia Más Grande No Es Si Has Tenido Si No Has Tenido Si Has Trascendente Si Relevante Esas Cosas Son Buenas Pero La Pregunta Que Nos Lleve Llevar A Nuestra Vida Como Un Modus Operandi Todos Los Días Es Estamos Sirviendo Estamos Siendo De Bendición Que Tanto Tenemos O Que Tanto Dejamos De Tener O Que Tanto Sabemos O Que Tanto No Sabemos Que Son Cosas Buenas Pero La Pregunta Debe Ser Estamos Siendo De Bendición Para Alguien Más Mira Si No Te Acuerdas De Nada El Día De Hoy Y Sale De Aquí Que Te Acuerdes De Ser De Bendición Para Alguien En Esta semana Que Tú Sin Egoísmo Alguno Cristo Se Despojó A Sí Mismo Y Dios Lo Exaltó Y Sabes El Apóstol Pablo Dice Yo Quiero Que Lo Reciban Como Si Fuera Yo Yo Quiero Que Lo Reciban Como Alguien De Alta Estima Yo No Quiero Que Cuando Llegue Epafrodito Digan Ya Llegó Epafrodito No Que Digan Llegó Epafrodito Hagamos Fiesta Una Carnita Asada Hermanos Porque Viene Epafrodito En Camino Cuántos Se Apuntan Y Toda La Iglesia Se Apunta Sobre Todo Si Es Comida Toda La Iglesia Viene Carnita Asada Porque Epafrodito Se Aparece Carnita Asada Porque Llega Timoteo Y Dice Téngalo Como Alta Estima Yo Quiero Ir A Veros Quiero Quiero Ir Con Ustedes Pero Agarren A Timoteo Un Abrazo Un Beso Un Pico En La Mejilla Y Epafrodito También Cuando Lo Abracen Es Como Si Fuera Yo Mismo Porque Es Mi Disípulo Yo Quiero Estar Con Ustedes Pero No Puedo Estar Pero Epafrodito Va Ahí Se Los Envío Casito Se Me Muere Pero Ya Va En Camino Pablo Fue De Bendición Timoteo Fue De Bendición Epafrodito Fue De Bendición Y Tú Y Yo Podemos Ser De Bendición Sabes Jesús Es El Ejemplo Que Seguimos Todos Yo Cada Vez Que Veo La Vida De Jesús Me Enamoro Más De Ser Un Seguidor De Cristo Jesús Cambió Mi Vida Y La Sigue Cambiando Todos Los Días Me Gocé Tanto En Alabanza Hoy Se Venían Lágrimas A Los Ojos Porque Cuando Venimos A Adorar A Dios Venimos A Exaltar Su Nombre Al Rey De Reyes Y Señor De Señores No Venimos Como Espectadores Venimos A Adorar A Dios El Rey De Reyes La Aplicación Es La Siguiente Conozcamos Más A Nuestro Mejor Amigo Jesús Juan 15 15 Dice Ya No Llamaré Siervos Porque El Siervo No Sabe Lo Que Hace Su Señor Pero Os He Dado A Conocer Sabes Quien Es El Mejor Amigo Jesús Diga Conmigo Jesús No Hay Una Canción Por Allá Del Mundial Que Dice Siempre Serás Mi Amigo No Importa Nada Más Ese Amigo Es Jesús Que No Nos Importa Nada Más Segundo Preocupémonos Por Otros Y No Solo Por Nosotros Mismos Gálatas 6 10 Dice Así Que Según Tengamos Oportunidad Hagamos Bien A Todos Y Mayormente A Los De La Familia De La Fe A Los Que Están Alrededor Nuestro Preocupémonos Por Otros Todos Necesitamos Todos Tenemos Necesidad Todos Estamos En Situaciones Difíciles Todos Tenemos Pruebas Pero Vamos A Preocupar Preocuparnos Por Otros Hagamos La Pregunta Cómo Puedo Orar Por Ti Cuando Alguien Me Dice Yo Estoy Orando Por Ti Yo Lo Tomo En Serio Yo Le Digo Gracias En Serio Lo Digo Gracias Porque Todos Necesitamos Oración Tercero Mostrémonos Como Amigos Proverbios 18 24 Dice El Hombre Que Tiene Amigos Ha De Mostrarse Amigo Y Conozcamos Más A Jesús Porque Él Es Nuestro Amigo Preocupémonos Por Otros Y No Solo Por Nosotros Mismos Mostrémonos Como Amigos El Señor Quiere Nuestra Amistad Pero Sabes Que Él Es El Verdadero Amigo Ponte Sobre Tus Pies En Esta Tarde El Día De Hoy Jesús Es Nuestro Amigo Y Él Es El Amigo Fiel Lo Cantamos En Cánticos No Él Es Mi Amigo Fiel Él Es Mi Amigo Fiel Él Es Mi Amigo Fiel Él Es Nuestro Amigo Fiel Vamos A orar Sabes Si no Conoces A ese Amigo Que Se Llama Jesús El Día De Hoy Es Día De Salvación Inclina Tu Rostro Si Tú No Conoces A Jesús Hoy Es Día De Salvación Día Día Gracias.